Nosotros desde el INCUCAI, como organismo del Ministerio de Salud de la Nación, siempre fue la idea de que la donación de órganos sea incorporada prácticamente como un hecho natural, que no sea algo excepcional, teniendo en cuenta los más de 1.500 trasplantes que se realizaron en el año pasado, más de 630 donantes efectivos de órganos que hubo el año pasado, nos habla de que hoy se está haciendo un trasplante cada 6 horas, y la sociedad esto lo toma como que tengo más acceso a la posibilidad de trasplantarme en el caso de que tenga una enfermedad terminal, y esto también transparenta un poco la actividad que nosotros lo vivimos reflejando a través de la página web del INCUCAI, www.incucai.gov.ar y a través del Sintra, que es el Sistema Informático de Transplante, en donde un paciente que está en lista de espera puede consultar con una clave asignada personalmente a ella en cuántos operativos de trasplante ha participado, por qué razones aún no se ha trasplantado, cuántas personas hay en lista de espera, cuántos trasplantes se vienen realizando, entonces esto es como que nos puso más en un plano mucho más llano para que la gente tenga acceso a esta información, y eso lleva verdaderamente a una devolución de la confianza de la sociedad, y eso también influye en la cantidad de donantes de órganos que tenemos hoy en el país. En el año 2012 tuvimos el récord histórico de una tasa de donación de 15.7 donantes por millón, como para equipararnos con el resto de los países de la región, estamos ubicados en un segundo lugar en los países de Latinoamérica, segundos después de Uruguay, pero ubicados con un número que nos permite hoy decir que muchos países, incluso de alto desarrollo, como puede ser Canadá, como puede ser Australia, tienen una tasa similar a la Argentina, incluso la Argentina hoy tiene una tasa superior a Alemania, como para que nos podamos comparar. Las posibilidades de registrarse como donantes anteriormente eran en el DNI antiguo, que era la libretita, o a través del carnet de donación, que era el trámite que realizábamos en el INCUCAI, o cualquier otro organismo habilitado a tal fin. Hoy por hoy, a partir del día 3 de junio, cualquier persona que haga el trámite en un registro civil va a contar en su propia carnet de DNI, va a quedar registrada su voluntad de donación. Por sí, por no, o también tiene la posibilidad de no manifestarlo. Lo más importante de todo es que se han ampliado las formas de manifestar la voluntad de donación. Hoy es un país, a través de su legislación, a través de sus políticas sanitarias, que tiene una actitud positiva hacia la donación de órganos, y esto nos habla de que la accesibilidad de toda la población, no importando dónde vivan, no importando el nivel cultural, ni el nivel socioeconómico, todos tenemos la posibilidad de ser donantes, y también tenemos todos la posibilidad de recibir un órgano en el caso de que lo necesitemos.